Saludos, bendiciones. Espero que se encuentren bien. Y bueno, bienvenido a la segunda semana de el cuarto periodo. Ya como siempre acercándonos a la recta final. Y bueno, contento por eso. También nos estamos acercando a la semana de receso. Esperado por muchos de nosotros. También para descansar. Y bueno, vamos a continuar con números racionales. Pero en este caso vamos a trabajar con la suma y la resta. Sin embargo, antes de eso vamos a recordar cuáles son los números racionales o de fracción. El número racional representa la relación entre las partes de un total llamado unidad. Para el conjunto de los números, las fracciones se conocen con la letra Q para este conjunto de números. Un número racional o una fracción está formado por dos términos. Uno que se llama numerador, que indica el número de partes divididas que se deben tomar. Y el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Es decir, el todo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en la clase pasada estuvimos viendo algunos ejemplos. También recordar que A y B pertenecen a los números naturales. ¿Ok? En este caso. Y B tiene que ser diferente de cero. Yo explicaba por qué tenía que ser diferente en la clase anterior. Ahora, cuando hablamos de suma y de resta de números racionales. Hay dos tipos de suma y de resta. A esto se le llaman suma algebraica. ¿Ok? La unión de la suma y la resta o de una operación juntas, donde se pueda sumar o restar, a eso se le llaman suma algebraica. Ya más adelante vamos a estar compartiendo un poco sobre esto. Y ellos se pueden sumar de dos maneras. Una cuando son denominadores iguales, es decir, cuando B, en este caso, es entre la suma y la resta, sea suma o resta, ellos son idénticos. Todos son iguales. Si todos ellos son iguales, entonces simplemente voy a colocar el mismo denominador. ¿Ok? Y los numeradores los voy a dejar igual, pero con su respectivo signo. ¿Ok? Entonces, para eso, bueno, vamos a verlo incluso como se ve en la gráfica. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué son comunes? En este caso, en este caso, estas gráficas, ¿no? Estas gráficas tenemos que, tenemos que, son comunes en que la torta o la pizza o la circunferencia, en la suma, ok, en los sumandos, tienen el mismo número de pedazos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto este como este tienen ocho pedazos. Por lo tanto, el resultado también va a tener ocho pedazos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, si yo quiero escribir esta fracción, la primera sería tres pedazos de ocho, ¿cierto? Esto fue lo que aprendimos la clase pasada, ¿verdad? ¿Ok? Más, el otro solamente te debería estar usando dos, ¿ok? Pero, ¿de cuántos? De ocho pedazos también. ¿Ok? Por lo tanto, ¿ok? ¿Cuáles son los pedazos que se colorearon? Fueron cinco, ¿verdad? Entonces, el resultado me va a quedar cinco, ¿ok? Sobre ocho. Fíjate bien que el ocho queda igual en el mismo resultado, ¿ok? Pero resulta que los dos de arriba, ¿ok? El tres y el dos, son los que se suman, ¿ok? Ahora vamos a permitir que el sistema haga lo suyo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Tres entre ocho más dos entre ocho es igual a cinco entre ocho. ¿Ok? Para mostrar esta operación, ¿ok? Se debería demostrar de esta manera, ¿no? Ya sabemos que esto fue lo que armamos con la figura. Y fíjate bien cómo es el proceso, ¿no? El ocho queda igual, pero el tres y el dos también quedan igual, pero con sus respectivos signos. Y por supuesto, al sumarse el dos con el ocho, el perdón, el tres con el dos, me va a dar cinco, ¿ok? Y el ocho se sigue manteniendo igual, idéntico. No cambia en nada, ¿ok? Es importante ese detalle. Entonces, para sumar fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, los números de abajo, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador, ¿ok? ¿Estamos claros? Vamos a ver una resta, ¿ok? ¿En qué son comunes ellos? ¿Ok? Ellos son comunes también en que tienen ocho, ¿ok? Entonces, aquí los que están pintados son todos, ¿verdad? Entonces, sería ocho de ocho, ¿ok? Es decir, que esto es la unidad, ¿verdad? Porque ocho entre ocho es uno. Menos, ¿quiénes están pintados acá? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí están pintados cinco de ocho, ¿ok? Por supuesto, mi pizza va a tener igual ocho pedazos, igual como todos, ¿ok? Pero ahora, como es una resta, me va a dar tres sobre ocho. Y voy a dejar el ocho igual. ¿Por qué? Porque estamos usando tres pedazos de ocho. Bueno, vamos a permitir que el sistema haga lo suyo, ¿no? Ahí está. Ocho sobre ocho menos cinco sobre ocho, igual a tres sobre ocho. ¿Cómo se hace esta operación? Ahí lo tenemos. El ocho va a quedar igual, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, queda igual, ¿ok? Lo tomo igual. Y estos dos números, ¿ok? También los voy a tomar, pero voy a tomar en cuenta el signo de ocho menos cinco. Y al restarse, ¿ok? Me va a dar tres. Te recuerdo que el ocho tiene un signo positivo y el signo tiene un signo negativo, por lo tanto, se tienen que restar. Y al restar, se coloca el signo del número mayor. Quien tiene el signo del número mayor, el más. Por lo tanto, es la razón por la cual la operación queda positiva, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver la definición. Dice que para restar fracciones que tienen el mismo denominador, se restan los numeradores y se dejan el mismo denominador, ¿ves? Entonces, ahora vamos a conocer la suma algebraica, como comentaba yo, ¿no? La suma algebraica es cuando hay una combinación de sumas y restas en el mismo ejercicio. Pero, por supuesto, tomando en cuenta que los denominadores para este tema van a ser iguales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos, ¿eh? Cinco sobre siete, más ocho sobre siete, menos diez sobre siete, y más dos sobre siete. También puedo decir cinco séptimos, más ocho séptimos, más diez séptimos, más dos séptimos, ¿ok? De la manera como usted lo quiera decir, está bien. Nadie puede decir, nadie puede decirle a usted, ¿ok? Que está malo porque diga dos sobre siete. Nadie puede decirle, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, no está malo para esta cuenta. Ahora, cuando me hablan de una división de partes, como estábamos viendo ahorita la pizza, ¿ok? Es recomendable decir que si me están preguntando cuáles son las partes que quedan, entonces yo tengo que decir dos, en este caso cinco séptimos partes, ¿ok? Ocho séptimas partes, ¿ok? Entonces, pero de pronto, dependiendo de cómo usted lo pueda hablar o decir, usted puede decirlo de otra manera, pues no necesariamente obligado tiene que ser así, ¿ok? Entonces, si cumplo el concepto, el concepto dice que como todos los de abajo son iguales, todos los de abajo son iguales, entonces yo voy a dejar el mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos son los mismos. Y los de arriba voy a dejarlos igual, ¿verdad? Pero los voy a dejar con su respectivo signo. No puedo cambiarles el signo, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar el 5, que es positivo, con el 8, que es positivo, y el 2, que es positivo, ¿verdad? Y fíjate bien que aquí el 10 es el único que está negativo. Entonces, si yo sumo 5, 8 y 2, que son positivos, eso me va a dar 15, ¿verdad? Me da 15, y el 10, que tenía el signo negativo, lo voy a dejar también aparte, ¿ok? Para poder sacar la cuenta como debe ser, en orden, ¿no? Todo tiene que tener un orden. Y bueno, el 15, que es positivo, y el 10, que es negativo, se restan porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿verdad? Y se va a colocar el signo, el número mayor. El signo número mayor es positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser 5 séptimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al restar 15 menos 10 me da 5, ¿ok? Y el 7 sigue manteniéndose igual, ¿ok? Bastante sencillo, ¿no? Lo único es que no se nos puede olvidar la regla, ¿ok? Menos 1 noveno, o 1 sobre 9, menos 7 noveno, o 7 sobre 9, menos 9 sobre 9, más cuarto noveno, o 4 sobre 9, ¿ok? Te recuerdo que hay muchos adultos que tienden, o muchos profesionales, que tienden a corregir esto que uno puede decir 1 sobre 9, y entonces lo corrían a uno diciéndole que es 1 noveno, que no se dice 1 sobre 9. Pues sí, sí se puede decir, ¿ok? Claro que sí, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, uno, con los años uno va mejorando esta manera de, si vamos a conversar de números de fracciones, de pronto dos profesionales pueden comunicarse con otros términos, ¿no? Pero en este caso, para el nivel de ustedes, ¿ok? Si ustedes simplemente conocen el fundamento teórico, está bien como que usted lo diga, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, como todos los de abajo son iguales, mantengo el mismo, el de abajo, y dejo el menos 1, dejo el menos 7, el menos 9, y el 4. ¿Quiénes voy a sumar? Los que tienen signos iguales. ¿Quiénes tienen signos iguales? Estos señores que estoy marcando acá, ¿verdad? Por ser signos iguales, ¿qué tengo que hacer? ¿Una suma o una resta? Una suma, ¿verdad? Entonces, 9, 7 y 1, eso me va a dar 17, pero como todos tienen signo negativo, le voy a dejar el signo negativo al 17. ¿Por qué? Porque todos tenían el signo negativo. Y por supuesto, el más 4, ¿ok? Queda positivo, ¿ves? Y ahora si hago una cuenta final del negativo con el positivo, también hay una resta, pero en este caso la resta, el signo del número mayor, en este caso es el 17, el resultado me tiene que quedar negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso aplicamos la regla de la suma y la resta de los números enteros, ¿ok? Y la regla dice que debo colocar el signo del número mayor en la resta, en la sustracción. Y fíjate bien que el 9 en la parte de abajo queda igual, ¿ok? El 9 queda igual, él viene igual desde que comenzó el ejercicio. Por supuesto, esta condición solamente se puede aplicar cuando todos son iguales. En lo contrario, no se puede aplicar, ¿ok? Esta red. Bueno, vamos a ver otro, uno más, para terminar esta parte. Fíjate bien que todos tienen debajo 3 y dejo los mismos números, ¿ok? Con su respectivo signo, ¿verdad? ¿Ok? Sería el 5 negativo, el 2 positivo, el 7 negativo, el 1 negativo y el 4 positivo. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto me va a dar, la cuenta positiva me va a dar 6. ¿Por qué me da 6? Porque se suman los positivos. Y eso me va a dar, por supuesto, 6 positivos. Y los negativos, que son los que tienen los círculos azules, se suman, ¿ok? Y eso me va a dar 3. Ahí está, ¿ve? ¿Ok? Muy sencillo. Y para culminar, entonces resto esos dos y el resultado me va a caer negativo porque el 3 es mayor y tiene el signo negativo. Entonces el resultado es menos 7 tercio o menos 7 entre 3. ¿Ok? O sobre 3. Fíjate bien que ya lo dije de otra manera, ¿no? Es decir, puedo decir de varias maneras. Puedo decirlo de varias maneras. Menos 7 tercio, menos 7 entre 3 o 7 sobre 3. ¿Ok? Y bueno, vamos con la tarea, ¿no? La tarea está bastante sencilla. ¿Ok? Yo te voy a explicar aquí rápido con el primer ejercicio. ¿Ok? Aquí coloreamos, ¿verdad? Vamos a ver en qué son comunes ellos, en que todos tienen 4, ¿no? Entonces, aquí va a ir el 4. ¿Verdad? Aquí va a ir el 4. Perfecto. Y arriba, automáticamente, ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que va a quedar dependiendo de los colores. Aquí tengo, vamos a cambiar los colores para que podamos ver lo que quiero mostrar. ¿Ok? Entonces, aquí tengo este color como celeste, ¿verdad? Y aquí hay dos y colores como celeste. ¿Ok? Entonces, el primero es un cuarto, ya me lo están dando, ¿verdad? El primero es un cuarto, ya me lo están dando. ¿Ok? Y el segundo es dos cuartos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que voy a hacer es que voy a pintar los cuadros que estoy usando. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos cuadros me tienen que quedar? Me tienen que quedar pintados tres, ¿verdad? Porque en un cuadro hay uno y en el otro cuadro hay dos. Entonces, se pintan tres en total, ¿no? Por lo tanto, el resultado de la parte de arriba ¿Ok? Va a ser un tres. ¿Ok? Un tres. ¿Qué voy a hacer aquí? Ah, bueno, la operación en número. ¿Ok? ¿Ok? Uno sobre cuatro. ¿Ok? Uno sobre cuatro más dos sobre cuatro. ¿Ok? Dos sobre cuatro. Igual, ¿Ok? A uno más dos. ¿Ok? Sobre cuatro. ¿Ok? Y esto es igual al resultado que ya yo sabía que iba a dar. Tres sobre cuatro. ¿Vio? Entonces, usted tiene que hacer eso en todos los ejercicios que están acá, que se están mostrando ahorita. ¿Ok? Para, eh, para, para que no haya confusión con, eh, todo esto. ¿Ok? permítanme ¿Ok? borrar algunas cosas que todavía tengo acá. ¿Ok? Me deja hacer dos funciones. Aquí está. Listo. Perfecto. Y bueno, ahí van a resolver el resto, ¿no? En el segundo son restas, ok. Esas las van a hacer ustedes, ok. Son bastante sencillas, no tienen nada de difícil. Dice, ¿cuántos pedazos hay aquí arriba? Ok. 3, 5. ¿Cuántos están coloreados? 4. Serían 4 sobre 5, ok. Ya eso lo hicimos ya. Menos, ok. Y aquí es 1 sobre 5, ¿cierto? Ok. Y ustedes tienen que escribir el resultado de lo que ven acá, de lo que están viendo acá, y de lo que tiene que ser el mismo resultado de lo que da acá. Ok. Bastante sencillo. Para esto sí van a tener que dibujar, ok. Son sencillos, ok. Utilicen bien los colores para que ustedes puedan cambiarle los colores si desean, no hay ningún problema. Y bueno, eso lo van a enviar por Classroom cuando lo tengan listo, ¿no? Cuando lo tengan listo lo envían por Classroom. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Bendiciones. Una clase bastante sencilla, bastante dinámica, para que no se les olviden cómo se suman los números racionales cuando son de denominadores iguales. Iguales. Cuando son de denominadores iguales. Bueno, saludos a sus padres y bendiciones.